La selección femenil de Puerto Vallarta se medirá este sábado 5 de agosto a Tomatlan en la ronda de ida de la semifinal de la Copa Jalisco. Luego de la problemática acerca del pase a la semifinal entre Tepatitlán y Tomatlan, este último avanzó debido a que el marcador de visitante en Tepa fue de 4 a 1 y como local ganó 3 a 0 a Tepatitlán, obteniendo la ventaja de gol de visitante. De esta manera las vallartenses se medirán a la escuadra del sur del estado. Las patas alada llegan a las semifinales por tercera ocasión y buscarán conseguir el pase para disputar la final y de esta manera defender su título de campeonato. Al respecto, la entrenadora Nathalie Pelayo llega a su cuarta semifinal, en una ocasión con Cabo Corrientes y tres con Puerto Vallarta. Las jugadoras sin duda entregarán todo en la cancha. Su objetivo está claro y firme, avanzar a la siguiente fase, expresó en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía. Además, destacó que están concentradas en este partido e invitan a la afición a apoyarlas este sábado 5 de agosto a las 4 de la tarde en la cancha Gidal de Ixtapa. Sin duda, seguramente será un encuentro muy reñido y emocionante para ambos equipos. Y está claro que la escuadra ha trabajado arduamente y demostrado un gran nivel de rendimiento en el torneo, buscando repetir el campeonato. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.